A esa mujer que ha venido la vida Un pueblo que ha venido todas las madres en su día Se ha quedado en mi pensamiento Un bello que fue lo que te acuerdas que siempre he besado Para no perdernos, me parqué a sus besos, me parqué a sus cantos Y en aquellos momentos, pueden pasar los años y ella sigue siempre Con sus sentimientos, la recuerdo humana activa y bella Dueña de mis sueños, que me incorporaba toda su tortura Y me ha repartido esos pedacitos que Dios me mandaba Para su alegría, yo he pasado los años y ella sigue siempre Alumbrando el día A esa mujer La bendito, por ser buena y por ser lo más grande Del mundo La bendito, por ser la mujer La bendito, por ser la que me dio la vida La quiero Para todas las hermosas madres en su día La bendito, por ser la que me dio la vida La bendito, por ser la mujer 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 La quiero, la quiero, la quiero